Hola, queremos aprovechar esta oportunidad estando aquí para agradecerle a los 40 principales, a ustedes, pero hay un rumor muy grande, dicen que somos de Guadalajara, de Monterrey, de no sé dónde ¡Pero somos chilangos! Y aquí en el DF, yo sé muy bien que sabemos cantar, ¿o no? ¿Cómo están ahí arriba? ¡México! ¡México! A ver Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me elevas a la espalda Tal como lo hace Superman ¡Eso! Quisiera darte el mundo entero La luna, el cielo, el sol y el mar Regalarte las estrellas En una caja de cristal Llevarte al espacio sidera Y volar como lo hace Superman Como canta México Quisiera ser un supereroe Y protegerte contra el mar Regalarte la vialecta Y en un plato de cereal A ver cómo dice Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Y mis poderes no son nada ¡Eso! Ese lado Y mi poderes no son nada Tan como lo hace Superman ¿Cómo están ahí arriba? ¡Cómo están ahí atrás! Quisiera hacerte un gran poema Pisar el cielo de papel Tomar las nubes como crema Y ahí arriba Peñarte un superpadel Como grita el estallón Y volarte un mundo hace super mal Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal, tan mal y tan real Me veo a ser espacios liberada Me tienes tan enamorada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal, tan frágil, tan real Me siento tan normal, tan frágil, tan real Me siento tan normal, tan frágil, tan real Todas mis fuerzas se me van ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias!